Aunque es un proyecto que se cocina en la Secretaría del Ayuntamiento, el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, descartó la formación de la Policía Ambiental, donde daría facultades a elementos policíacos de sancionar a quien altere el medio ambiente. Mira, lo que debemos de hacer es que la policía que tenemos, los más de mil elementos que tenemos, si ven una situación problemática en el medio ambiente, que todos sean auditores del medio ambiente, que todos sean auditores de alcoholes, que todos sean auditores de baches, que todos sean auditores de luminarias que estén apagadas. Eso es lo que cuando tenemos las reuniones ahora con la policía, les preguntamos. Entonces, no nada más es una cosa, no solamente es el medio ambiente, la policía preventiva o de proximidad tiene que hacer todo este tipo de labores. Estamos haciendo, estamos haciendo, no, pero claro, pero los vamos a hacer a todos, a todos los policías. Eso es lo que yo quiero mencionar en esto. ¿No es un grupo de policía? No es un grupo de policía. Toda la corporación debe poder estar haciendo, toda la corporación, por ejemplo, en el caso de ruido, debe tener la capacidad para decir o traerle su decibelímetro, para decir, oye, llegar y primero hacer una policía preventiva, decir, señor, usted está excediendo los límites de ruido y no permite dormir o hacer su trabajo a las personas que están, a sus vecinos. La dirección de policía había anunciado que esta modalidad podría arrancar el próximo mes de noviembre. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.